¿Por qué Namor es considerado el primer mutante? Sencillamente porque fue el primer personaje de Marvel Comics a ser considerado como de esta peculiar raza Homo Superior, siendo desde el año 1939 que tuvo su aparición a ser el primer mutante de los muchos que serían creados en las posteriores publicaciones de la Casa de las Ideas, quedándose con este título a pesar de que canónicamente hablando, villanos como Apocalipsis estuvieran presentes en la Tierra desde hace miles de años en el pasado. Vaya dato, ¿no crees? ¡Gracias!